¿Dónde la sentís, Bri, la salsa? En todos lados. Se rompió todo el estudio. Se rompió todo el estudio. Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Picante. Mi nombre es Alan Parodi y en el día de hoy estamos acompañados de Angie Velasco. Youtuber con más de 3 millones de seguidores y dueña de la marca de ropa Spicy Lemon, Angie va a estar cerrando su obra de teatro el próximo 26 de septiembre en el Gran Rex. Pero antes de eso deberá enfrentarse a las salsas más picantes del mundo. Angie, bienvenida al programa. Angie, sé que sos fanática del picante. Igualmente te voy a preguntar cómo te llevas con este tipo de comidas, con este tipo de salsas. Me gusta mucho el picante, demasiado, pero no sé si me lo voy a aguantar. Estaba pensando que no sé si me voy a aguantar. Creo que puedo aguantarme 3. Pero no sé, me da miedo porque me voy a decepcionar de mí misma. Y si no me lo aguanto. Tengo un hambre. ¿Me puedo comer todas? Vos comés hasta donde quieras, te podés bajar también si no te la bancás. Angie me pica la primera. Bueno Angie, arrancaste en YouTube a fines del 2017 y ya para el 2019 estabas apareciendo en el video oficial del YouTube Rewind junto a youtubers super famosos del mundo. Te quería preguntar qué significó para vos haber estado protagonizando ese video. No lo podía creer. O sea, hasta me tiré abajo porque dije, es justo que esté acá. Pero nada, fue increíble. Yo pensé que me iban a hacer el típico de ir en presencia, pero fue como que me sacaron clips de mis videos. Como que YouTube me mandó un email para pedirme permiso y yo le dije sí. Y bueno, estaba en el Rewind. Fue increíble. ¿Y por qué crees que últimamente los Rewinds fueron tan polémicos con bastantes dislikes, digamos? Creo que se volvió como medio una tendencia de salir un Rewind y darles dislike. Pero también porque no agregan a youtubers que la gente quiere ver. Porque es difícil complacer a todo el mundo. Hay gente que le gusta a youtubers. Por ejemplo, a mí me gustan youtubers que ni lo conocen muchas personas. Y vos decís, ¿por qué no estuve en Rewinds? Pero bueno, me parece que es por eso. Y hace poco fue la pelea de Logan Paul contra Mayweather. Logan Paul, bueno, uno de los youtubers también más conocidos del mundo. Te quería preguntar si hubiese una pelea de boxeo con youtubers de habla hispana. ¿A quiénes te gustaría ver encima del ring? ¿Conmigo o cualquiera? No, no, lo que vos quieras. ¿Vos querés boxear con alguien? Lo podés contar si querés. Uy, Marti Benza hace boxeo. Con Marti jodemos y hablamos una vez. Y yo dije, no, con Marti. ¿Harías una pelea de boxeo con Marti Benza? ¿Quién ganaría esa pelea? Porque hace boxeo creo que Marti. O sea, ya vas perdiendo de una. No, pero yo me entreno y... Y te pones para hacerle aunque sea un poco de pelea. Sí, yo aprieto, yo tiro así. Ella me tiraría bien. Pero eso no vale en el boxeo. No importa, lo hago valer. Pongo la regla yo. No, no, no. ¿No? No me pica, pero... Cuando probé esta, la primera vez no me picó tanto como ahora. Te picó más esta vez. O sea que te estás guardando un poco. No estás mostrando tu... No, o sea... Terminás con el morro y después te... Bueno Angie, he estado viendo varios videos tuyos de YouTube. Y vi que en varias oportunidades hacés videos con la temática haciendo cosas sola. Por ejemplo, me corté la ceja sola, me tení el pelo sola, me perforé la oreja sola. Y el que más me llamó la atención fue el me hizo un tatuaje sola. Quería preguntarte cómo fue la experiencia de haberte tatuado un corazón. Un corazón. No, era algo que quería hacer hace mucho. Yo decía... Hace un montón que vengo diciendo que me querías hacer ese video. Primero te lo muestro, porque me lo tapé. El corazón estamos hablando de... Porque tengo una selva amazónica en las piernas. Pero no, sí. Me tatué el signo mayor con el 3. Pensando en el corazón. Me parecía un pene. Quedó un pene. Me quise morir. Encima yo dije... Voy a hacer algo chiquito para que no me cueste tanto y fácil. Y se me ocurrió eso porque lo vi en Pinterest. Y a la chica le quedaba re bien, pero a mí no me iba a quedar como en Pinterest. Me lo iba a hacer yo, no una tatuadora. Y no, me lo tuve que tapar. O sea, fui corriendo y me lo tapé. Igual era chiquito, no se veía, pero... El nombre es simpático. ¿Está buena? Pero es rica esta. No, no, Angie se la banca en serio, eh. No. Pero mirá cómo estás. Marquito Navaja, ya en esta estaba sufriendo. De hecho, me ha llegado a decir, no juego más. O sea, no quería más. Pero no es tan fuerte esta. Y bueno, cada uno... Nada, para mí vos te la banca en serio, te digo. Yo siento que acá me muero, me internan. Yo también siento lo mismo. No que te internan, pero... Yo estuve al punto de que me internan, así que... ¿Con picante? No, literal. ¿Pero qué te pasó? Estaba... No, estaba de viaje y nada, me atendió una mexicana y le pedí picante y me dijo, mirá que pica un montón. Y yo digo, uy, me lo dice la mexicana, debe picar un montón. Con otro youtuber hicimos la competencia de agarrar una papa frita y meterle picante y partir por la mitad y comer. Y él dijo, sí, dale. No. Comí. Nunca probé algo así en mi vida, que creo que va a ser esta. O esta. ¿Pero qué cantidad? ¿Le pusiste mucho? Le puse bastante, pero... Yo como no tomo leche, mi amigo, el youtuber, dijo, ah, dame un vaso de leche y se lo pasó. Claro, la leche te calma. Y yo me levanté, fui al baño, y variada, agarrándome de las paredes, llorando. No veía, o sea, lloraba tanto que no veía dónde estaba yendo. No. Y metí la boca abajo de la canilla y el agua me quemaba. Y el agua es peor. Pero era como tragarme fuego. Era como, ¿qué me está pasando? Me estoy convirtiendo en algo. Y no, no, estuve así, me quedé así en la mesa. No comí esa noche, creo. Me quedé así. Se me pasó, pero estaba toda roja y toda llorando y hinchada. Y mi amigo del youtuber dijo, sí, tengo un amigo que lo internaron por comer tanto picante. Y por eso me asusté tanto. Ah, o sea, fue un susto. No es que casi te internan a vos. Ya ahora estoy más tranquila. No, no, fue un susto. Pero dije, esto comí un poquito más y terminaba como el amigo de... No, no, no. Hablando del picante Angie, sé que tuviste un incidente cuando diseñaste un gorrito con un jalapeño para tu marca. Bueno, mi marca se llama Spicy Lemon y Spicy es picante. Entonces relacionamos el lemon con el lemon y el spicy con un picante. Y dije, bueno, vamos a alargar un gorrito con un chile, un picante. Y me quedó como una forma de un pene. Y le dije a mi papá, ¿te gusta el...? Tenés un pegado con los penes vos, porque también el tatuaje... Pero me persiguen. No, no. Y todos me decían, ah, parece medio un pene. Y le digo a mi mamá, papá, digo que esto parece un pene. Y comenzó a mi papá, que está mal. Y me dijeron, ah, sí, parece un pene. No. No, y lo diseñé y lo hice lindo. Y lo diseñaste vos. Sí, quedó lindo. Bien, genial. Vamos a la próxima Angie. Esta es la salsa de terapia picante. No, yo ya te dije antes, que a partir de ahí empezaba con el mío. No de chupamedia. ¿Está picando? No. Sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Es la más rica. Vamos. Un aplauso. Después te paso el sobre, tranquila. No, no, ¿qué haces? No, la más rica, posta. No, me chupamedia. ¿Comprarías esta salsa? No, porque me la van a regalar. ¡No! Me la van a regalar. Yo le quería vender una, dale. Dale, que compre. No, también hicimos un curso con el chef de programa, en el curso en el que le enseñamos a hacer a la gente. Dale, va a entrar otra más también. Les gustó bien ahí. Te decía que hicimos un curso con el chef de programa, en el que le enseñamos a la gente a hacer su salsa picante. Así que ese curso te lo podemos regalar también, si querés. Video para YouTube. ¿Harías una salsa picante con nuestro curso? Un video. Bueno, me gustó, ¿eh? Lo podemos gestionar. Bueno, Angie, sé que viste el programa que hicimos con Paulina Cocina. Me lo han contado por ahí. Mi mamá. ¿Sabés de mi mamá? Me iba a preguntar, padre. ¿Paulina es tu madre? Es mi mamá. Es mi mamá. ¿Cómo fue la experiencia de vida con Paulina? ¿Qué es lo...? No, pasamos muchas cosas de chiquitas y... Es una buena madre. No aprendí mucho a cocinar, pero si ves mi canal, hay videos de cocina, porque como que medio Paulina me explotaba. No. Grabá video cocinando, grabá video y yo iba a cocinar. ¿Te explotaba Paulina en la cocina? ¿Qué cosas te hacías hacer? De todo un poco. Llegué a cocinar a esta cosa que jamás pensé. Lo del picante fue Paulina. ¿Fue Paulina la...? Estaba buscando una salsa nueva para su... ¿Para su serie, para su canal? Para su libro. Ah, para su libro. Le digo, Angie, trabajá y hacé tu mezcla. Así la uso. Bueno, bien. Para el libro aportaste entonces. Soy como el duende de Paulina. Es verdad que una vez que fueron a Los Ángeles con YouTube, ¿realmente la gente se la confundía como que eran madre e hija? No solamente en el viaje, digo, acá también. Dicen, la mamá de Anche es Paulina Cocina. Mi mamá llora a la noche. No, claro, muere tu hija. No, pero Paulina, hablando de ese viaje, me bancó mucho. ¿Por qué te bancó? La molesté. Era como que la molesté todo el viaje. ¿Por qué? ¿Qué le hacías? Si me seguías en Instagram en ese momento, no sé, le ponía, estábamos en una charla y le metía el dedo en la oreja. No. Y Paulina me pegaba. Se pasó el número con mi mamá para cuidarme. O sea, fue raro porque son las dos mi mamá. Entonces era como, mi mamá ha hablado con mi mamá. Como que pasó algo raro ahí. Y no. Hermoso. Bueno, Angie, y hablando también de viajes, ¿es verdad que gastaste 2.000 pesos en una pasta de dientes? ¿Dónde conté eso? ¿Y dónde conté eso? Ah, puede ser. Pero ya no. Ya no qué? Si terminó y no lo volví a comprar. Capaz una vez más. Pero contame, o sea, ¿por qué compraste una pasta de 2.000 pesos? No sé, porque dije, uy, esto te deja los dientes re blancos. Y pasó, pero ahora ya no. No, no, no. Y sí, después lo compré una vez más y después dije, no, basta. Fue en un viaje, me imagino, ¿no? No, acá. Ah, encima fue acá. Ahí, fue un... Era muy buena pasta, no había así marca, pero... No, 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 no. Yo siento que si me seguía lavando los dientes, me los comía, porque el blanco que lo dejaba. Ahora aumentó, sale 5.000. Uh, la inflación, gente. Está pasando eso. Por eso la dejé comprar. Esta es moco de zombi. Es un asco esto. Es que, ¿de qué sabor tiene moco? Encima de que es picante, tiene un gusto horrible, seguro. Bueno, no, pará. No voy a jugar. Es mal. Jugar. Mirá, se está muriendo, eh. No voy a comer. Se está muriendo. Te estás muriendo. No puedo. No quiero. Se la está bancando más que yo, eh. No puedo creer, se la está bancando más que yo, boludo. ¿No te pica? Me pegó más la tuya. Capaz que le estás dando mordiscos tranca. Pará. No, no, te la banco, te la banco. Estás muy bien, te la bancás. Esa sí. Otra más. Uh, mirá. Tremendo. Bueno, Angie, en esta parte del programa te voy a mostrar algunas fotos que subiste a tus redes sociales. Para que las veamos y podamos hablar un poco más sobre ellas. Ok. Vamos con la primera. ¿Por qué Bellota es tu favorita de las tres chicas superpoderosas? Es algo que, de chiquita, mi hermana era bombón. No, burbuja era. Burbuja es la rubia. Sí, sí, burbuja era. Y yo era Bellota. Creo que me sentía identificada con Bellota. ¿Por qué? No sé, era la menos femenina para mí. En ese tiempo lo veía como... No sé, no sé qué veía en Bellota que decía, soy yo. Y nada, me gustaba mucho y discutíamos. Bellota es mejor, ¿no? Burbuja es mejor. Y nada, me tatué con mi hermana, ella se tatuó Burbuja y yo Bellota. Y eso. ¿Y por qué decís que te sentías menos femenina? O sea, es lo primero que me dijiste. Cuando era chiquita me decían marimacho, algunos. Porque no me gustaba nada de que le gustaban a las nenas. Me gustaba jugar a la pelota, me gustaba... No sé, jugar con los botitos, con los soldaditos. Y era como, ay, Angie es re marimacho. Y yo me ponía mal. Pero ahora me echó un huevo, era como... Claro. En verdad, era lo que era. Y nada, yo decía, bueno, capaz Bellota es como yo. Y nada, eso. Bueno, hoy en día tal vez eso es como que se está cambiando, ¿no? Sí, re... Mi primita, por ejemplo, que es chiquita, también le gusta lo mismo que yo y no las juzgan tanto. Pero no, siento que estamos avanzando. Hay cosas que todavía no, como los colores. Por ejemplo, hice un video hace poco poniendo un kiosco gratis en la calle y di huevitos kinder. No sé si puedo decir. Sí, también. Pero la caja era rosa. Y venía nena y decían, no, eso es rosa, es de nena, no quiero. Quiero un huevo, agárralo. Claro. No importa el color. Pero nada, esas cosas todavía siguen pasando, pero no sé. Bueno, pero... Estamos avanzando, mejorando. Claro, a menor escala de lo que pasaba antes y probablemente eso vaya mejorando. Yo lo que también veo es que, por ejemplo, en el Fortnite, tal vez antes cuando éramos chicos, no te elegías a una mujer de personaje. Claro. Y ahora es súper... Sí, sí. Usan los personajes de mujeres. Eso estaba pensando el otro día, no lo estaba pensando. Pero sí. ¿Te están diciendo algo detrás de cámara? Esa es mi manager. Yo veo que tu manager se está riendo mucho detrás de cámara. Sí, sí, mi manager. ¿Está bien? ¿Qué data te tiró la manager de... Que hables un poco más fuerte? Tranqui, no la traigo más. Tiene una risa parecida a la tuya tu manager, puede ser. Nos contagiamos. Yo siento que alguna de las dos, no sé si yo, no tenía esa risa. No nos contagiamos. Esta es... ¿Necesitas agua? Producción, por favor. Producción, un poco de agua. Mirá, mirá lo rápido que está la producción. Está hermoso. Muchas gracias, Juli. Mejores amigos de la infancia. Simpáticos. Sí. Es otro hijo de Paulina. Ah, el otro hijo, mirá vos. También lo castigaba en la cocina, Juli. ¿No ves? Sí, 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 está muy bien. Angie, vamos a la próxima que es Reaper Evil. No, ¿está inglés? ¿Cómo? Reaper Evil. Reaper Evil. ¿Cómo sería? Da, da, da. Esta tiene un picante que se llama Carolina Reaper. Es bastante picante, así que yo ya te advierto. Hoy me llené. Comí mucho, mirá todos los mordicos que me pongo. Contame, ¿qué sigue? La siguiente pregunta. Vamos, y pará. Me da miedo esta. No, no puedo creer que se la esté bancando así la... No te pica. Te arruiné el programa. Sí, re... Descubrí el código secreto del programa. Bueno, Angie, sé que en el muro de Justin Bieber, Argentina, allá por el año 2012, te conocían como la loca de los cuadraditos. ¿Puedes contarnos por qué te conocían así? Rompito, no me voy. Me ganó un meet and greet con Justin Bieber en 2013. Te hacían entrar con cinco personas. Bueno, no importa. Y resulta que yo quedaba al lado de Justin en la foto. Como que yo iba contando un, dos. O sea, dos al lado de Justin. Yo estaba segunda, listo. Bueno, y una se me metió en la foto, creo, porque yo estaba distraída mirando así, dura. Te dormiste y se te metieron. Y como me quedé así, el pibe de Justin dijo, foto. Y la mina se metió a lo de Justin. Y yo dije, no, soy una estúpida, está bien. Y me dije, ¿qué hago con la foto? Abrazada a una chica que no conozco. ¿Qué sentido tiene? Recuerda la foto con la chica. No sé qué hago. Entonces se me ocurrió, agarré la mano, me miré la mano y se la metí en la panza a Justin. ¡No! No, no lo puedo creer. ¿Tenía buenos abs, Justin? No, no. Esto es lo peor. Agarré y le moví la mano. Y sentí todo duro. O sea, está tuneado el Justin. Está, sí. Y entonces así, Justin miró la mano, como que se rió, me miró y dijo, foto. Porque yo lo estaba mirando así a él. Yo seguía mirándolo a él. ¿Qué era lo que quería? No mal que me dijo, foto, Justin, y yo miré la cámara porque si no estaba... Iba a ser la peor foto de mi vida. No, y me daba vergüenza esa foto. Creo que la borré de todo lado. No, 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 pero está. Pero bueno, es un recuerdo. Hablando de fandoms, además de tu fandom, obviamente, ¿cuál crees que es el fandom con más aguante de internet? Uy, los del K-pop. O los dos de Harry y Louis Tomilson, también. ¿El tuyo es picante o tu fandom? Son tranqui. ¿Sí? Depende del día. ¿Depende del día? Pero sí. Sí, sí, sí. Yo creo que si te llega a picar alguna de estas dos van a ser varios videos. No, no, ellos son de insultarme. Es como, yo no sé si me quieren o me odian. ¿Por qué? Como que me pasa algo y se ríen, ¿entendés? Pero yo me río de ellos también, así que sí. Está muy bien. Me gusta esa relación. Es esa relación. No, me da miedo esto. Esto es lo que sentí cuando trajeron todas las hamburguesas. Que dije, uy, color fuerte. Es esto. Es ese. ¿Cuál es ese? Ese. La salsa de la muerte, Angie. ¿Por qué? Si me gustan las regalas. Esa no puedo. Hay una sola. Tenemos una sola acá y las traemos de afuera. ¿Dónde está picando? Te está picando, por favor. No, pero... No puedo creerlo. Pica más que las otras, pero... Capaz el efecto me hace después. Estás loca. No lo puedo creer. Pará. ¿Tendré una enfermedad? Pará, pará. ¿Puede ser que tenga una enfermedad y que no sienta los picantes? No, porque lo siento. O sea, siento mi cuerpo caliente. Siento el picante. Siento que se me caen los mocos. Pero no la paso mal. Y yo te veo a vos. Teniendo ojos llorosos. Claro. O sea, siento que pica, pero... Bueno, Angie. Pero a esta no le voy a dar otro, mordisco. Angie, das muy pocas entrevistas. Se me complicó también a la hora de investigar un poco sobre vos. Te quería preguntar por qué decidiste venir a terapia picante sabiendo que, bueno, tal vez sufrías, como en esta pregunta. Esto me está picando ahora. Lo sentí ahora. ¿Viste cómo respirás? ¿Te entra bien, tío? Ahí sí. No me terminaste de decir por qué viniste a terapia picante. No das muchas entrevistas. ¿Por qué es que viniste al programa? Porque por los picantes. Y porque, no sé, ya me hicieron dos, ¿dos, tres? No sé cuántas. Y como me estoy curando un poco el trauma. Ok. Me pica la lengua mucho. No, no llego al extremo de lo que te conté en Estados Unidos. Ok. Bueno, perfecto. No te adelantes a la que viene. Angie, ¿cuál es la pregunta que todos tus seguidores quieren que respondas y que todavía no respondiste? Y si hago la pregunta, lo van a seguir preguntando. Y si no lo... Si los tienen pregunta, no lo responden porque no lo quiero responder. Pero acá estamos en terapia picante y podrías decirlo. ¿Cómo se llama mi pareja? ¿Cómo se llama tu pareja? O sea, ya estás en pareja y no dijiste nunca el nombre. Perfecto. No te lo voy a decir. No lo pregunto. Digo, perfecto. ¿Cómo se llama...? No te lo voy a preguntar. ¿Alguien de acá sabe cómo se llama, además de vos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Sí? Mira, te vienes para allá. A Juli. A Juli sabe. ¿Cómo Juli? Que mi hermana no va a saber. Bueno, Angie, llegó la hora. Llegó la hora de Davon. Esta es una de las salsas más picantes del mundo y la tenemos guardada en condiciones antirrodiativas. Estoy temblando. Deberías estar... Pero no sé si el frío... Bueno, acá les traigo la hamburguesa más picante y más radioactiva del mundo. Y es por eso que me visto así y además porque me gano las horas extras fumigando casas. Pero bueno... Una para vos y una para él. Sí. No, eso va a ser en el último capítulo. Esta es tu hamburguesa y esta es de usted. Contanos, Luten, qué es lo que tiene esta hamburguesa. Vas a tomar un dame, yo les cuento. Está hecha con pan de papa artesanal, hecho con mis propias manos, con estos guantes y es la que hacemos en el curso de terapia picante, en la clase de terapia picante. Lleva además para ser un poco más light, por si es que les está cuidando un poco, un poco de lechuga, tomate y otra aclaración. Todo lo que estuvieron comiendo hasta este momento no era carne. Eran hamburguesas hechas a base de planta de NotCo, se lo comenté a Angie. Yo ya le conté que soy fan de la hamburguesa de esta y me como cinco. ¿Puedo llegar a comerme cinco en un día? Bueno. ¿Cinco NotCo en un día se come Luten? Bueno, vamos a ver ahora cuántos bocados comes en unos minutos. Suerte, que les vaya bien. Un aplauso para Luten, el chef del programa. Nunca nadie me cayó tan mal. Juli. Gracias, Juli. Tengo un reto. Tenés un reto. ¿Cuál reto tenés? No, comemos toda la hamburguesa. No, 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 no. Esto es picante en serio, Angie. Toda la hamburguesa. No, es demasiado. Yo quiero cuidar tu salud y quiero cuidar la mía también. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Me miró mal, Juli. Juli, me miró arriba. Sos el hermano mayor. Dale, la tenés que cuidar a tu hermanita. Él le cayó mal a Juli. Eso me rompió en mil pedazos. Está llorando encima. Está llorando. No sé si por esto o por... Basta. Bueno, Angie, antes de probar esta salsa, yo escuché a una persona que se estaba riendo mucho de fondo. Una especie de risa de delfín, se podría decir. No sé si te parece que le invitemos a que pruebe esta hamburguesa con nosotros. Sí, le encanta. Sí. Vamos, un aplauso. Vení, vení, vení. Te dijo que la presentes vos si querés, Angie, que la vas a presentar. Brío Dominguez, youtuber, argentina, muy popular. Muy popular. Amante de Juli. ¿Amante de Juli? Es más, Juli, venga a microfonearla, por favor. Cárate el... Yo me voy a acompañar. Es injusto que yo esté aquí. ¿Te la bancás con el picante como se la banca Angie para vos? No, ni ahí. Angie se come tipo un montón. Yo no. Yo la traje a este mundo. ¿La trajiste a este mundo? Sí, yo no comía picante. Comía muy poquito y ella le ponía todo entonces yo empecé a comprar y a comer. Pero una gotita. Bueno, vamos a probar Dabon. Hacemos un brindis a la instancia. Primero ella. No, vos primero. No, primero ella. Vos primero. No, yo te tengo la lengua delante. Vos primero, dale. Brindis a la instancia. Vamos a probar Dabon. Ay, ¿qué me recibirá en el cielo? No, no, no. Ah, le pusieron un manta. Dale, por favor. ¿Viste la luz que se ve cuando te morí? No. Dale el tachito por las dudas, abrí. ¿Se siente Dabon? No, es terrible. Yo no puedo creer que te la estés bancando. No puedo creer que te la estés bancando así. Yo ya vi a Dios. Lo siento que... Hoy va a mitad. ¿Dónde la sentís, Brie, la salsa? Todo el lado. Se rompió todo el estudio. Se rompió todo el estudio. Esperá. Ay, esto es horrible. Lo mismo reíse y me callaron los mocos. Me rompió todos los platos que había abajo de la mesa. Mientras tenemos Dabon fluyendo en nuestra sangre, en nuestras venas, les quiero preguntar, ¿es verdad que se conocieron en una fiesta en una situación muy particular? ¿Pueden contarnos cuál fue la impresión que se llevaron la una y la otra esa primera vez? ¿Cuál fue la primera impresión que se llevaron la una y la otra? Me caí muy bien. ¿Qué? ¿Que te caía bien? ¿Sí fue? Me cayó muy bien. Brie, ¿cuál fue tu primera impresión cuando conociste a Angie? Que era muy bajita. ¿Alguien vomitó? ¿Podés vomitar? Podés, podés. Y para cerrar, dijeron que se harían un tatuaje. No sé si Angie lo dijo o lo dijo Brie. ¿Siguen pensando lo mismo? No. ¿Un tatuaje juntas? Sí. ¿Se harían un tatuaje juntas? Sí. Algo, o sea, no algo, una palabra o algo así, pero dibujito, ¿no? Te quiero. Y así termina un nuevo programa de terapia picante con Angie Velasco y Brie Domínguez sufriendo con la salsa más picante del mundo. Y es por eso, Angie, que tenés todas estas cámaras que ves acá para hablarle a la gente y decirle todo lo que vos quieras. ¿Primero? No soy así. En segundo, vayan a ver en mi marca Spicy Lemon, que ahora voy a cambiar nombre y me voy a hacer más spicy. Y estaba actuando, no me pica. Un aplauso para Angie Velasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!